Me da su permiso, señor comisario, disculpe si vengo tan mal entrasado. Yo soy forastero y caído al rosario, trayendo a los tiempos un buen entripado. Quizás usted piense que soy un matrero, yo soy un gaucho honrado a carta cabal. No soy ni borracho ni soy un cuatrero, yo soy comisario, un criminal. Arrésteme, sargento, y póngame cadena, si soy un delincuente que me perdone Dios. Yo he sido un griollo bueno, me llamó Alberto Arena. Señor, me traicionaban y los maté a los dos. Mi china fue malvada, mi amigo era un sotreta, mientras yo me fui a otro pago, me basurió la infiel. Las pruebas de la infamia las traigo en las maletas, las trenzas de mi china y el corazón de él. No aprietes, sargento, que no me retobo, yo quiero que sepas la verdad de mí. La noche era oscura, como boca el lobo, testigo solito, la luz de un candil. Total, cuasi nada, un beso en la sombra, dos cuerpos cayeron y una maldición. Y allí, comisario, si usted no se asombra, yo encontré dos vainas para mi facón. Arrésteme, sargento, y póngame cadena, si soy un delincuente que me perdone Dios. Yo he sido un criollo bueno, me llamo Alberto Arena, señor, me traicionaban y los maté a los dos. Mi china fue malvada, mi amigo era un sotreta, mientras yo me fui a otro pago, me basurió la infiel. Las pruebas de la infamia, las traigo en las maletas, las trenzas de mi china y el corazón de él.